Mi nombre es Karen Alicia Peñalosa Vargas, nuestro México del futuro es, pues me gustaría un México más seguro, con mayor educación o posibilidades de empleo, que podamos salir a la calle sin estar preocupadas o preocuparnos por algo que nos pueda pasar, nos secuestren o algo así, y poder desarrollarnos laboralmente, los estudiantes que casi no nos dan la oportunidad.